Los gremios económicos estuvieron de acuerdo en que se aplazara la jornada prevista para el próximo domingo y propusieron fijar una nueva fecha con menos restricciones que beneficie a los comerciantes y a los eventuales compradores. Es una decisión acertada y correcta. Ya hemos planteado nuestras pocas expectativas con relación a un país que está semi-encerrado, con muy pocas posibilidades de ventas por parte del comercio y también de aprovechamiento de los colombianos para comprar sin IVA. Pienso que es una buena decisión porque el tema del día sin IVA era precisamente para incentivar las ventas, para darle un empujoncito al comercio. Entonces pues con todo lo que está pasando no se veía un buen ambiente. Entonces pensamos que fue una decisión muy sensata. Yo creo que la determinación que hizo el presidente se esperaba realmente. El crecimiento de contagios a nivel de Colombia está muy fuerte. Nosotros como distribuidores de electrodomésticos creo que estábamos esperando esa noticia. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, sugirió reprogramar la fecha del día sin IVA para cuando haya bajado la curva del contagio para que los potenciales compradores asistan a los establecimientos con mayor tranquilidad. Esperamos que en una fecha oportuna entre la última semana de agosto y la primera semana de octubre se pueda realizar un día sin IVA tranquilo y con mucho éxito. Los comerciantes, entre tanto, buscarán seguir fortaleciendo los canales de venta como tanto físicos como electrónicos y también cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. También acogieron como positiva la medida de correr el inicio del toque de queda en Santander para las 8 de la noche del sábado. Ese plazo entre las 6 de la tarde a 8 de la noche le permite a los empresarios tener más tiempo para poder llevar sus medidas de comercialización que desde luego se han visto impactadas. Pero es muy importante agradecer a la gobernación y a todos los alcaldes del área metropolitana para escuchar el sentir empresarial.